Este es un trabajo que estamos realizando hoy de involucrar a más personas de Candelaria, a profundidad, los municipios más cercanos a la Reserva. En este caso estamos trabajando con instituciones educativas. Dada el gran interés que tuvimos por parte de los docentes de la zona y de municipios vecinos también, 62 docentes fueron los que se inscribieron para participar. La jornada de hoy es una visita a la Reserva, lo hacemos en un transporte, así que hicimos pequeños grupos de 15 docentes por grupo, más o menos, así que ahora estamos ya trabajando con el segundo grupo del día y a la tarde continuaremos. La idea es que se difunda, que existe una reserva, una reserva tan cerquita de una localidad como Candelaria y como profundidad, y que de a poco los docentes pueden involucrarse, en este caso sensibilizarse con la experiencia de visita a la Reserva, que eso lo puedan transmitir a sus estudiantes, y a partir de ahí un trabajo en conjunto mediante algún proyecto. La idea es que entre todos podamos generar una campaña de sensibilización y dar a conocer los beneficios, y lo hermoso de tener una reserva natural tan cerquita de donde ellos van a la escuela, donde ellos viven. Fue un paseo bastante rico, digamos, porque compartí con otros colegas, y todos fueron viendo distintas transformaciones, la mayoría son colegas con años, y vieron el cambio de lo que fue el arroyo antiguamente a ahora, y fueron dándose explicaciones de lo que vieron en aquella época, lo que vieron ahora, y lo que te explican los guardaparques. Y durante 20 años viajando cambió muchísimo, desde cruzar el puente, que el arroyo era muy finito, hasta el cambio en sí de lo que es el monte, el campo, el camino, el arroyo, cambió muchísimo el paisaje. También cambió el hábitat en sí, los animales y los pájaros que antes no se observaban tanto.